¿Qué es la idea de este simulacro? Y hace todo el rescate y activa la alarma y a través del helicóptero de la provincia vienen todos los equipos de rescate a hacer justamente el rescate de las víctimas. La verdad que ha sido un ejercicio muy bueno, lo hemos realizado en un buen tiempo y por suerte hemos podido evacuar todas las víctimas. Teníamos 12 víctimas, estas 12 víctimas estaban con 6 víctimas leves, leves a moderadas y las otras 6 víctimas graves, que son las que en teoría son las que tenían indicación de ser evacuados en el helicóptero. Y este ejercicio termina acá de manera local, donde las víctimas son cargadas en la ambulancia y se da la salida a las víctimas. Tenemos aproximadamente 30 personas como alumnos del ejercicio, unas 50 personas en lo que hace la parte operativa, más la gente de aeronáutica, que son 4 o 5 personas más. O sea que fue bastante multitudinaria la actividad. Es muy bueno porque además pone en juego la coordinación de un equipo importante. Gracias por ver el video.